Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! ¡Ay! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor ¡Ay! Así mi vida, así, suavecito, suavecito papá Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, suave, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Y este es el sonido de Internacional Carlos Sol Ella, calzón que le toquen bailan Borrojujos los que caigan y le duelen las canillas Vibran desde el pelo a las rodillas Y es tan bello su meneo que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos que es linda desde la cuna y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con pasos vino Con pasos vino dice Con pasos vino Canta Con pasos vino Yo solo bailo con pasos vino Con pasos vino Con pasos vino Y cuando yo le digo muy discreto Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como ella quiero Que bailar como ella quiero Me dice que no hay secreto Con pasos vino dice Con pasos vino Canta Con pasos vino Y yo solo bailo con pasos vino Con pasos vino Dice Con pasos vino Canta Con pasos vino Y yo solo bailo con pasos vino Oye que ristura Vaya Con pasos vino Con pasos vino Dice Con pasos vino Canta Con pasos vino Y yo solo bailo con pasos vino Con pasos vino Dice Con pasos vino Canta Con pasos vino Y yo solo bailo con pasos vino Con pasos vino Un saludo para todas nuestras playas de América Y para mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo junto al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo les canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor ¿Dónde estás chaparrita? Por las noches yo les canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme por mi amor Y reunirme por mi amor Y reunirme Dime la verdad Si en tu corazón Hay otro que mande No quiero saber No quiero saber Para no seguir Con tanta ilusión Quiero que los dos Tengamos amor Amor verdadero Si el destino es cruel Con mi corazón Morirme prefiero Dime la verdad Solo la verdad Y sigamos juntos Y en el mismo cielo Y con el mismo canto Unirnos a Dios Me quieres, te quiero Nosotros nos queremos Para que mentirnos Eso no está bueno Dime la verdad Música 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 Dime la verdad Dime la verdad Solo la verdad Y sigamos juntos Y en el mismo cielo Y con el mismo canto Unirnos a Dios Me quieres, te quiero Nosotros nos queremos Para que mentirnos Eso no está bueno Dime la verdad Música 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 Desde el amanecer Ves a la gente correr A las gaviotas pescar Y a los barcos navegar Música Música Vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Deja que la brisa juegue Agitando tus cabellos Que bañe tu cuerpo el sol Y te llene de calor Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas Olvida tus penas No te arrepentirás Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Música Música Suave, suave, suave Ven a la playa Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Hay arena suficiente Para castillos formar Y las olas van y vienen Invitándote a soñar Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Ven a la playa Sí, vamos a gozarla ya Olvida tus penas No te arrepentirás Tú Qué chistoso Que te crees muy superior Por tus logros materiales Y tus múltiples amantes Sí, qué tonto Yo intentando siempre ser Para ti mejor mujer Y mi vida te entregué Ay, qué tonta Fui una tonta perrada Siempre esperazada Que tú cambiaras Fui una tonta perrada Siempre ilusionada Atada a nada Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Qué tiempo desperdicie A tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Ser que buscabas En otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Se irá para otra parte Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Que el tiempo desperdicie A tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Ser que buscabas En otra parte Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Se irá para otra parte Qué tonto los dos Qué estúpido tú Cuando voy a entender Que eres egoísta y cruel Y que nunca te importé Y que el tiempo desperdicie A tu lado Qué tonto los dos Qué estúpido tú Qué estúpido tú Que nunca pudiste ver Que el amor que te entregué Mira que sería un pecado Si por siempre nos dejáramos Ya que entre los dos Queda unido Nuestro amor Y por cosas sin razón Espiremos Este amor Empecemos otra vez Y olvidemos el ayer Y olvidemos el ayer Para ti y para mí Sería horrible Una separación Y al menos yo Nunca podré vivir sin ti Y tú también Jamás podrás vivir sin mí Luchemos juntos Luchemos juntos Por lograrnos Este amor De aquella gente Que siempre nos envidió Y separarnos por motivos Que no hay Recapacitas en mi lecho Hay un lugar Sigamos juntos Con tu mano En ver tu amar Dame tu mano Y continuemos Siempre juntos Si al menos yo Nunca podré vivir sin ti Y tú también Jamás podrás vivir sin ti Luchemos juntos Por lograrnos Este amor De aquella gente Que siempre nos envidió Y a separarnos Por motivos Que no hay Recapacitas en mi lecho Hay un lugar Hay un lugar Sigamos juntos Conjugando al verbo amar Dame tu mano Y continuemos Siempre juntos Conjugando al verbo amar Y continuemos Y continuemos Conjugando al verbo amar Y continuemos Conjugando al verbo amar Carmelita Carmelita llamaba a su madre Y así Y así le decía Mami El negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami Mami Yo me acuesto tranquilo Me arropo pie y cabeza Y el negro me le tapa Mami ¿Qué será lo que quiere el negro? 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 Mami Tú Mami Yo Soy Mami 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arrojo pie y cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Así! Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arrojo pie y cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Oye, hombre, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Mami, oye! Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En su maleta hay muchas cosas pero hay mamá También las garras se está llevando En su maleta hay muchas cosas pero hay mamá También las garras se está llevando ¡Gracias! 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 De patito, de patito Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te preguntan no le hagas caso porque hay mamá También las garras se está llevando Voy a esconderme por muchas casas porque hay mamá También las garras se está llevando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajá! Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol suspiro por verte Ahora que lejos yo vivo sin luz y de amor Que al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol suspiro por verte Ahora que lejos yo vivo sin luz y de amor Que al verme tan solo y triste cual hoja el viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy, que lejos estoy A mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy A mi tierra querida mañana me voy Que lejos estoy, que lejos estoy A mi tierra querida mañana me voy 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 A mi tierra querida mañana me voy